Hola, chicos, gracias por seguirnos en otro video de Nick and Lex. Hoy les tenemos una sorpresa, bueno, no es una sorpresa, pero vamos a reaccionar. Al fin, al maestro Luis Alberto Espineta. Así es. El flaco. El flaco. Vamos a escoger una canción muy tocada que se llama seguir viviendo sin tu amor. Ahora, esto es de un disco, es de una recopilación, entonces vamos a checar el año. Yo sé que ustedes saben esto de memoria, pero bueno, sí lo queremos mencionar. Sí, y también quiero ver cómo se llama el disco. El disco. Vamos a ver. Ok. Oh, wow. Se veía muy. Peluzón of Milk, mil novecientos noventa y uno. Peluzón, por el acento en la hora. Peluzón of Milk, mil novecientos noventa y uno. Entonces, esta va a ser la canción, seguir viviendo sin tu amor, y estamos súper emocionados porque ya hemos hecho algunas cosas del flaco, pero definitivamente está un poquito abandonado. Ay, sí, lo de repente también hay que ver, espero que no nos lo bloqueen, o vamos a pausar porque sí. El último que hicimos de. Sí nos lo bloquearon. Sí, lo bloquearon. Y este, este está ya un poquito más. Sí. Like, casi no bloquean música de Latinoamérica, pero este sí. Sí. Entonces. Vamos a ver, ojalá y no, pero estoy súper emocionada y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros, por todo su amor, su apoyo, sus lindas palabras, su aguante, Nicky Lex, este, todo lo lindo que nos dicen. Muchísimas gracias, los queremos mucho. Empecemos. Empecemos. Si a tu corazón yo llevo igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel, y si acaso no brillar el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón, en seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo, buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento, si acaso no se que careful, no queda más que viento, que no queda más que viento, no queda más que viento, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón, no queda más que viento, no queda más que viento, no queda más que viento. Seuces× Es seguiré sin hacerlo. Y hoy que enloquecido vuelva Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No hay fade out, sin fade out Muy bien, muy cortita, la verdad no tuve el corazón de pararla Yo tampoco, yo tampoco quería Pero muy bien, me gustó, fue una pequeña baladita Sí, pero linda, o sea, tenía Muy buen mensaje Y me gustó que tenía como que un pequeño efecto de flangue La guitarra Y luego muy padre las armonías que se está aventando con la guitarra Como que el slapback Ah, ok El echo y el delay Y este, muy padre de repente que se aventaban unas notas altas Así como que muy bien Exacto O sea, muy corta, la verdad Sí, pero hizo bastante para el tiempo Sí, o sea, está muy bien para la radio, me imagino Acabamos de hacer un disco de los Beatles y estamos así como que ¿Por qué todas las canciones son tan cortas? Sí Pero también lo hacían a propósito para que esa canción cupiera mejor Exacto En el tiempo de radio Tuviera mejor oportunidad Exacto Sí Estuvo muy bien Me gustó mucho Pineta para mí siempre es Una garantía Sí, es una garantía de que va a ser bueno También sus cosas que hace de jazz, ¿no? Exacto De rock, más pesado Esto fue un poquito más balada Pero estoy seguro que todos ustedes conocen esta canción Sí Es como rayando el sol, ¿no? De maná Sí De que todos lo conocen Exacto En México, en ese caso Pero estuvo muy bien, me gustó Sí Y obviamente se ve cuando él canta, se ve por qué Soda Stereo tiene ese sonido Exacto Tiene mucha influencia de él, porque son hermanos, o sea, son hermanos del alma Sí, exacto Como este, buenos amigos Pero este, me encantó, no sé qué más decirle, fue obviamente una canción sencilla No hubo tanto que, no sé, analizar, pero no se necesita No, exacto Es una buena rola Es como, sí, o sea, te llega porque tiene todo lo que una canción debe de tener en Un tiempo tan corto Estas son de las que, no sé, cuando se termina yo le daría así como que regresar Me ha pasado, sí, con varias canciones que son así tan cortas pero lindas, me gusta mucho hacer eso Pero sí, para mí también Spinetta, yo sé que cuando dicen su nombre, cuando él está involucrado en un proyecto, en una banda, es garantía Y sí, esta canción no fue la excepción, claro que con otros proyectos como dijiste Más Fusión, como Invisible y así Pescado rabioso, pero, sí, exacto, pero de verdad me encantó y espero que ustedes también les haya gustado, por favor, continúen con sus sugerencias porque siempre nos gusta revisar los comentarios Aunque también no se enojen porque sí, sé que sugieren mucho, pero también tenemos trabajos, esto no es nuestro trabajo, esto es hobby Entonces, a veces no nos alcanza simplemente el tiempo y no hemos hecho en español porque no podíamos Sí, y ahorita estamos, no sé, tenemos muchas cosas en la vida y cositas así que nos quitan un poquito más de tiempo mental también, entonces Pero gracias a todos por su comprensión y por todo su amor y su apoyo, de verdad Como dije, pues nos encanta compartir este tiempo con ustedes Así es, muchas gracias por estar con nosotros, denos su like o su dislike como ustedes gustan y comenten en la sección En los comentarios, gracias a todos, bye ¡Gracias!